En suma, lo que tiene la Comisión Nacional del Agua comprometido y decía en suma con las aportaciones de los gobiernos estatal y municipales, así como en algunos casos como los hidroagrícolas de los beneficiarios, pues el monto es superior a los mil millones de pesos. Y hasta con corte al mes de julio, el avance presupuestal que llevábamos es del 60%, y la verdad es que en muchos años, yo no recuerdo cuándo haya un registro de avance al mes de julio de un 60%, de tal manera que eso es en primer lugar excepcional, porque no había sucedido, y en segundo lugar nos da la oportunidad de que todos los procesos licitatorios y todo lo que tienen que llevar a cabo los ejecutores, que en este caso es el gobierno del Estado y los municipios, se pueda llevar con tiempo para que las obras se concluyan antes del 31 de diciembre, que es el límite. Y ese es el que yo pudiera poner en todo caso como la restricción para el ejercicio del recurso. Se tiene que demostrar que para esas fechas el dinero está ejercido, y solamente en esa condición pudiera haber alguna reducción en los montos, porque no hubo capacidad de ejercerlos, cosa que definitivamente no lo vemos en este momento como algo que vaya a suceder. De hecho, están en marcha las acciones, hemos venido recibiendo informes en las reuniones que tenemos periódicamente para ese propósito, y de cualquier forma nosotros hemos sido muy insistentes en que la situación de restricción presupuestal nos obliga a que seamos muy eficientes.